...aprender a valorar la importancia de conservar las obras de arte... ...este es el objetivo del taller impartido por la Fundación Tarazona Monumental... ...en el que han participado decenas de niños de los talleres de verano de la ludoteca... ...en el Salón de Obispos del Palacio Episcopal... ...los pequeños han conocido qué es la restauración... ...y para entenderlo mejor han construido una caja... ...para guardar sus objetos más preciados. Desde hace varios años venimos ya colaborando con la ludoteca... ...planteamos una serie de actividades... ...para que los niños conozcan el patrimonio de su ciudad... ...cada año lo enfocamos de una forma diferente, en monumentos distintos... ...este año en concreto lo dedicamos a la restauración... ...a explicar qué es eso de la restauración... ...y pues para que valoren la importancia de conservar las obras de arte... ...y bueno, lo hemos enfocado un poquillo por ahí. ¿Y qué están haciendo? Porque vemos que están con manualidades, ¿no? Sí, pues les hemos explicado qué es eso de restaurar... ...qué hace un restaurador... ...pero también les hemos explicado que es muy importante... ...antes de restaurar, conservar bien la obra... ...tenemos que cuidarla lo máximo posible... ...entonces ellos han traído un objeto que valoran mucho... ...que es muy importante para ellos... ...y están haciendo una caja para conservarlo y para protegerlo. Coméntanos qué has hecho ya en este taller. Pues hacer cajas. ¿Cajas? Sí, para nuestras cosas que nos gustan. ¿Y tú qué vas a guardar en esa caja? Pues un chaleco. Una caja para guardar nuestras cosas que nos importan. ¿Y tú qué vas a guardar? Un bombero de Playmobil. ¿Eso es importante para ti, no? Sí. ¿Y con qué has hecho la caja? Con papel, con cartulina. Una muñeca. ¿Eso es lo que más te importa a ti? Sí. ¿Es importante, no? Guardar y no dañar lo que es importante. Sí. Porque lo consideramos muy importante y además este año es interesante... ...porque es verlo desde otro punto de vista... ...ya no es enseñárselo y ya está. ...es que aprendan a respetarlos, que aprendan a valorarlo, que sepan lo que tienen... ...y que así como a ellos les fastidia que se rompan sus cosas... ...también hay que respetar todo lo que vean por la calle y que pueda ser artístico. De hecho íbamos subiendo las monitoras, íbamos viendo pintadas y tal... ...y les íbamos diciendo, ves, ves, al dueño de esta casa le habrá sentado fatal... ...que le hayan hecho esta pintada. Pues a ti también te sienta. Entonces sí que queremos mentalizarlos un poco en el respeto al patrimonio... ...aquí y en cualquier ciudad a la que vayan. Van a pasar todos los grupos de mayores, porque los pequeños para que entiendan el concepto... ...y para moverlo es complicado, pero sí que vamos a intentar hacerlo esta semana... ...y sí que posiblemente haya más colaboraciones con Tarazona Monumental... ...y si no desde Ludoteca lo seguiremos trabajando. Año tras año los talleres de verano de Tarazona se acercan cada vez más... ...al patrimonio de la ciudad, para que los más pequeños de la casa... ...lo lleguen a conocer y valorar, siempre a través de actividades muy lúdicas y divertidas. ...